Para hallar esto mediante el método gráfico, primero buscamos este primer número que aparece, el 1. ¿Dónde está el 1? Aquí está. Ahora, como acá dice menos 8, como dice signo menos, tenemos que contar para este lado. 8 unidades, así que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta acá. O sea, nos quedamos en el menos 7, por eso menos 7 es el resultado. Ahora, no olvides que si esto fuera con más, hubieras contado para el otro lado. ¡Y listo!